Vamos a mantener al PRIAN en el lejano tercer lugar en el que están hoy y vamos a ganar la presidencia de la República. Vamos a ganar la presidencia de la República. Si creen que con lo que hicieron vamos a colgar los tenis, están muy equivocados. Hoy los tenemos más puestos que nunca. ¡Gracias!